Con la presencia de 10 de los 16 alcaldes de la provincia se presentó un manifiesto conjunto en el que hablan de desatención por parte del gobierno. No solo por la falta de asignaciones, sino por el desinterés que se muestra por parte del gobierno central ante la familia municipalista, le exigimos al señor gobierno respeto para nuestros pueblos, acá en el sur del Ecuador, que sepan que el sur también existe. Argumentan que en sus arcas no cuentan con recursos para cubrir lo más elemental, que pasa por pago a trabajadores y empleados e insumos para servicios básicos. Exigir también al gobierno central el desembolso de los meses correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero, que hasta el momento justamente no se lo ha hecho. En caso contrario, pues, de parte de todos los municipios de la provincia de Roja, en caso de no tener respuesta positiva en los próximos días, pues procederemos a paralizar las actividades o los servicios que damos a nuestros ciudadanos. Mencionan que han esperado con paciencia luego de un primer encuentro en la provincia de El Oro con el presidente Novoa. Para que no digan que somos intransigentes, queremos hacerles un planteamiento, que lo que se heredó, de alguna manera, del gobierno anterior, el incumplimiento, se lo programe en unas cuatro cuotas. Solo al Oro se le adeuda cerca de 30 millones, a Loja en sí, la provincia, 27 millones y a Zamora, 7 millones. Todo esto consolida que el día viernes, 23 de febrero, vayamos a un plantón nacional, todos los alcaldes. Ahora se está confirmando la presencia de cerca de 200 alcaldes a nivel del país y el día lunes nosotros procederemos a nivel de los cantones de la provincia de Loja a paralizarnos mínimo dos a cuatro horas. Se matiza que la paralización no afectaría a servicios básicos. No es legal, no está pegado dentro de derecho, en la Constitución prohíbe paralizar los servicios, sobre todo a la colectividad. No podemos bajo ninguno nosotros caer en esa provocación, más bien tenemos que solo paralizarnos administrativamente. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.